Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por regresar. Estamos hoy de vuelta con la revisión del penúltimo episodio de la segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK. Así que no se vayan porque tenemos mucho de qué hablar. No sin antes invitarles a que por favor se suscriban si les gusta el contenido de mi canal. Activa la campana de notificaciones y también comenta que siempre te voy a contestar. Regálame un like, comparte con todos y ahora sí rompemos con nuestra revisión. Si hay una cosa que ustedes saben que a mí me funde como bombillo es la semifinal porque queda tan poca gente que es como que a mí se me hace interminable el episodio, canzón, aburrido. Es como que yo digo, no, ya para qué ni verlo. Pero con UK me pasó lo totalmente opuesto. Creo que es la primera vez que veo un episodio donde solo quedan cuatro participantes y no se me hace aburrido. A pesar de que duró una hora y cinco minutos. Creo que lo distribuyeron bien. Pudieron darle un timing a cada segmento, a cada fragmento del episodio. Al punto que de verdad no sé si es sesgo porque estoy enamorada del programa. Pero te lo juro que no me aburrió. Me lo viví de inicio a fin. Como ustedes pueden ver, fue el episodio donde tocó hacer todo esto del títere. Because everybody loves puppets. I hate fucking puppets. Pero bueno, nada, las chicas tenían que meter la mano por el hoyo y sacar un títere al cual tenían que poner en drag representando a una de sus compañeras según la que le cayera a cada cual. Y así se hizo. La verdad no estuvo como que muy... ¿Quién fue para mí la que más brilló? La que ganó el mini reto. Vivini. Porque las demás... Es que yo incluso todavía siento que estoy tratando de descifrar como el código de Da Vinci dónde está esa comedia que tanto le dan bombo y platillo de Lauren Shannon. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Levanta el zapato a ver si es que la está pisoteando. Porque te lo juro que no la encuentro todavía. Y bueno, pues entonces RuPaul les anuncia que para el macirreto de la semana las chicas tienen que preparar un sketch de una telenovela. Ellos le llaman sopera. No le llaman telenovelas como nosotros los latinos. Y sí, los ucranianos, como le dicen ustedes en las redes sociales. Y los americanos, sí, en todos estos países, mi amor, diablo inglesa tienen sus perras novelas también. Lo que eso sí, las pasan como que por el mediodía. A eso de las 12, de la 1 de la tarde, son interminables. Ay, Dios mío, si tú las ves, nunca se acaban. Y eso que nosotros nos quejamos de las novelas de nosotros. Pero bueno, ellas tenían que preparar eso. Entonces le dicen, Michelle va a ser el coach. Preparen los personajes. Ellas se distribuyen cada quien lo que va a ser pues cada pendeja. Llegan a las grabaciones. Y desde un primer momento yo veo a Ellie Diamond. Y es algo que yo dije. Qué menospreciada está esta niña en la competencia. La perra es buena. Ustedes vieron la entrega. Ustedes vieron lo bien que se metió en el personaje. Esa niña, Bimini por supuesto, mi vida. Ella nació para esto. Modelo, qué cosa. Drag, qué cosa. No mi amor, la puta tiene que ser actriz, comediante. Cuando ella termine todo esto, que una agencia la coja y le haga sí. Porque de verdad que tiene futuro en toda esta historia. Taze, vuelvo y repito, es de las personas de las que uno nunca tiene expectativa. Porque no es que necesariamente sea buena así fuertemente en algo. Porque para mí, ni es la asesina de los lip syncs. Ella los ha ganado. Eso no significa que sea extremadamente buena haciéndolos. Solo que se ha ido en contra de personas que son peor que ella. Y Lauren Shannon lo hizo bien. Pero la puta loca, igual que yo, no se prendía las líneas. Mira, cuando yo vi todo lo que estaba sucediendo. Sobre todo cuando hubo el roce entre Ellie y Laurence. Porque no se daban la línea, no se las aprendían. Entonces una hacía que se perdiera la otra. Y es verdad que esto te pone en una situación bastante incómoda. La primera vez que se te olvida una línea es cómico. La segunda ya nos reímos así como que entre dientes. A la tercera estoy sacando una pistola y te estoy llenando de huecos como coladero. Porque hay que tomar las cosas en seriedad. Y al final tampoco es que fuera un gran guión. Y yo dije, bueno, por la forma en la que están llevando el episodio. Yo creo que aquí Ellie y Laurence se van a ir al perro Baron. Pero bueno, de todas formas llega el runway que esta semana era Pantomima. Que en Inglaterra la manejan diferente. A mí tú me hablas de Pantomima en mi país. Déjenme saber en el país de ustedes. Pero en Cuba, en mi país, la Pantomima es literal este que se pone la cara toda blanca. Y casi siempre se visten en negro y con pullovers a rayas blancas y negras. Y no hablan y todo lo que hacen es así. Como cosas que supuestamente existen pero no existen. Bueno, en Inglaterra lo manejan diferente. En Inglaterra la Pantomima viene siendo como una especie casi como que de teatro infantil. Viene siendo como que este tipo de arte teatral que se maneja sobre todo en las navidades. Donde hacen obras épicas de la literatura. Sobre todo, vuelvo y repito, infantil. Y eso es lo que tenían que recrear. Entonces primeramente sale Laurence Chanay. Que me gustó. Que fue de verdad, digamos que bastante campi, vanguardista. Con su propuesta de la época del siglo XVII-XVIII. Una verga así. De todas formas, en general me gustó. Creo que fue la que lo llevó un poquito más allá. Pero sí creo que he visto un declive en todo esto. De lo que es Laurence Chanay y sus propuestas en el runway. Al punto que yo dije, bueno, entre todo lo que se equivocó. Y este outfit que no está mal. Pero tampoco es una cosa que me está quitando el sueño. Creo que la puta va de cabeza para ese Baron. Luego sale entonces Bimini Von Bulash. Que salió espectacular. ¿Ustedes vieron a Bimini? Busquen las referencias en Google. Marica, si literal es como se ve en la gente que hacen ese tipo de trabajo de la pantomima. Idéntica. Así que te lo juro, oh, yo me quedé muerta. El pelo, el maquillaje, todo su traje. Bien bombache, bien así como que voluminoso. Ella lo vendió espectacular, mi vida. Eso no se lo quita nadie. Y yo dije, esta perra, no, es que ya es increíble. Ustedes recuerdan como esta mujer daba asco a inicio de temporada. Y miren en lo que se ha convertido. Es como que el patito feo que se ha hecho este gran cisne. Esta mujer es muy perra. Ahora a mí no me quedan dudas. Y esto no es spoilers. Esto soy yo. Te lo juro que de verdad. Porque si no sucede, entonces que nos asesinen a todas. Pero esa mujer va a ganar la semana que viene. Es muy perra. Sale más atrás Taze. Que sí, se veía de millones. Probablemente es el mejor look que ha tenido en toda la temporada. Finalmente la veo bien cubierta. Sin tener que ver el body suit, las fajas que trae por dentro. Sin tener que ver una media, una malla. Estaba muy elevado el outfit. Ella de verdad que además como es altísima y súper delgada. Se veía muy linda. Era como una versión casi de campanita. Muy bonita. De todas formas, yo estuve investigando para ver si eso pudiera calificar dentro de lo que se podía. Y si bien se va un poquito fuera de tema, no llega totalmente a irse del tema. Eso no era quizás lo que el jurado quería ver, pero tampoco era que estaba incumpliendo. Y además hizo muy buena ejecución y vuelvo y repito, se veía hermosamente perfecta. Dejando como cuarta y última a Ellie Diamond que sale en una silueta nueva, una silueta diferente. La cual agradecí mucho porque creo que eso es bueno. Que ella nos esté mostrando que puede ponerse otro estilo y otros cortes de ropa. Entonces la verdad creo que el de ella fue un poquitico más como que diría yo de los barrios pobres. De hecho me dio mucha gracia porque hay una foto online de estas obras en los teatros de Inglaterra haciendo pantomima. Y yo creo que hay un look idéntico al que hizo Ellie. O sea que ni siquiera ella llegó a ser creativa. Ella literal copió una foto exacta a una que hay en Google. Y entonces pero me gustó su maquillaje muy bonito. Adoré ese corazón en los labios, harto en brillo. Su maquillaje como siempre es muy limpio, impecable. El outfit no estaba mal. Creo que para mí fue digamos como que quizás el peor. Pero no por feo o por malo. Sino que en general las cuatro entregaron una buena propuesta. Aún así si tú me preguntas de todo el runway cuál fue la peor. Yo sí diría que Ellie Diamond aunque lo hizo bien. Luego pues entonces entre el runway y el trabajo del más y reto. RuPaul decide que Bimini gana su cuarta fucking medalla. Y yo como vuelta loca porque o sea era ella. Sí o sí. Que me sorprendí que fueran Ellie y Taze las que quedaran en el Baron. Mi vida tú me disculpas. Pero ay no marica no sé. Pudo haber sido quizás entre Taze y Lauren Shani. Yo creo que Ellie no tuvo el mejor de los runway pero hizo bastante bien en el masis reto. Pero no sé a lo mejor soy yo loca empastillada. Pero no creo que tenía que ser necesariamente Ellie con Taze. Taze sí de cabeza. Taze de cabeza porque fue de todas aunque no lo hizo mal la que menos rindió en el masis reto. Y en el runway aunque se veía de millones casi que no cumplía con lo que se estaba pidiendo. Entonces de todas formas bueno pues no sucedió. A lo mejor les dio miedo tirar a Lauren contra Taze. De todas formas igual la hubieran tirado. Porque para lo que fue el desenlace del lip sync daba lo mismo que se fuera la que se fuera a ese Baron. Porque como pudieron ver si Taze y Ellie se enfrentaron. Hicieron una canción la cual defendieron muy bien llevando Taze una ligera ventaja. Porque creo que lo dio 30% más que Ellie. Pero resulta que la vieja decide algo que no nos sorprende. Porque ya es como la enésima vez que pasa de que nadie se va a ir para la casa. Que las dos pasan junto con Lauren Shani y Bimini Bomboulash a la gran final. Va a ser una gran final con 4 chicas luchando la corona. Ahora, ¿era ese lip sync? ¿Un lip sync que merecía un double shantay? No mi amor. Tuvimos mejores lip syncs en la temporada. Y aún así siempre hubo una que se fue a la verga. Pero bueno, son cosas que pasan. Igual nosotras las gays estamos felices, realizadas. Nos sentimos mujeres enteras, completas, llenas de goce. Y nos puede esperar al próximo jueves a las 2 de la tarde para ver quién se va a coronar. ¿Qué sería una cosa así que nos tire la quijada al piso? ¿Que Taze gane? ¡Ja, ja, 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 ja! Porque ha llegado a la final con el peor track record. Pero tú te imaginas que la puta gane. ¿Qué me haría feliz que ganara Lauren Shani? Pero tampoco es como que ya me pararía. Le daría un aplauso sentada. Ahora, si gana Bimini, ahí sí mi amor. Voy a coger una borrachera que me van a tener que poner una destroza en vena para poder revivir. Porque a este punto sí estoy segura que la puta es la reina absoluta de esta segunda temporada. Pero déjenme saber ustedes en los comentarios qué equipos son. Son Team Taze, Team Ellie Diamond, Team Lauren Shani, o Team Bimini Bamboulash. Los amo mucho chicos. Gracias por haberme acompañado. Y de verdad que nada. Nos estamos viendo muy pronto con nuevos videos. Y Dios mediante, aquí estaremos. Como siempre. Sirviendo, mi amor, lo que te gusta y lo que te entretiene. Un beso. Chao.